¿Qué habrá compadres chicos? Estamos acá de nuevo, otra vez, empalagándonos. Entonces, unos chocolatitos franceses, como no nos alcanza el presupuesto, solo trajemos 5 chocolates y unos macarons. En realidad son suspiros salvadoreños. Roda, vos escoges el primero, cerra los ojos y agarra uno. Se llama Mars Duo, no sé si tiene algo que ver con Bruno Mars. Entonces, en este momento vamos a pasar a probar, a hacer la degustación oficial de este chocolate francés. Agarra un pedacito y pasalo. A ver. Me, se ve bien rico. A la cuenta de, ¿cómo se cuenta en francés? Un, deux, trois. Me, está rico. A ver, cabal como con un toque de café. Sí, aquí dice, mira. Ah, mira. Ella no te ama. Siento que no es un chocolate así, como que nunca había probado en mi vida, pero ese toque de leche, viejo, le coge ahí. Cámbial, cámbial, cámbial. Ese, ese, ese. Dime. 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 A ver, mientras abrías el chocolate, contame qué fue lo más raro que probaste en Lefons. En el hotel, había como unos snacks que daban. Y fui a probarlo y eran unas bolitas, pero como de avena o un montón de cosas bien naturales. Y eran, pero en chibolitas o en pelotitas. Entonces fue bien raro. Qué rico. Tiene un relleno bien chiquito. A ver, se le destriparon un poquito en la maleta al amigo Ted. Pero lo importante es que el chocolate se adapta. No pierde la esencia, no pierde la esencia. Un, dos, tres. Calypso. Mmm. Diferente. Tiene piedras adentro. Dice, como que tiene piedras poma adentro. Te palaga mucho. Eso que se siente como piedritas son pedazos de caramelo y le dan una buena textura. La verdad, bastante dulce. Yo siento que ahorita que... A ver, me toca coger. Yo el chiquito, la verdad que era coger. Me toca coger. Le suchax. Suchax, no sé si se lee. Qué rico huele, man. Olé. Disculpen esta de diada para chocolate. Sí, mira, de repente vas al baño. Como vos siempre sos el personaje en el baño. ¡Qué arco, man! Uno. Se limpia con el dedo, te lo chupas y quera. No han sido mis favoritos ahorita. De bueno. Va, ¿man izquierda o derecha? Derecha. Qué vale ese querido. Mira, pero ese es el mismo, ¿no? No, eso es diferente. Este se parece al anterior que probamos. Este es la misma marca, solo que tiene semillas. Y no tiene pedazos de caramelo que parecían piedras poma. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ya lo estoy abriendo. Pero con su voz de locutor. Bueno, en este momento nos encontramos abriendo este hermoso chocolate. ¿Cuál es su chocolate favorito? El mío es el que cualquiera que tenga avellana es delicioso. Mi favorito siempre va a ser el que tenga almendras. El mío es el que tenga menta. Me encanta la menta. Chocolate con menta. Es rico, pero no me llega. Sí, es rico. Un, deux, trois. Mira, y después la gente comentando no se dice así. ¿Tiene maní? Maní. ¿Vas a decir aler en el maní? Está bueno. Entiendo que hubiera podido encontrar mejores dulces allá en Francia. Vamos con el último dulce que nos quedó. Cote d'or. Cote d'or. ¿O cómo se pone? Cote d'or. Como hot dog. Hot dog. Ah, este es el hot dog. Y vamos a abrir. Yo lo más raro que probé en Francia, viejo, fue carne cruda. Se llama tag tag. Salía en la descripción del menú. Torta de carne sazonada con vegetales, no sé qué. Cuando vas a comprar carne, asumís que aunque sea va a estar en término medio. Y nada. Pero es que hay algo. Como que te pusieron una bandeja de carne molida con verduras y un poquito de mayonesa. Pero no me hizo daño, fíjate. Es que la comen así y la han de preparar pues con un gran cuidado. Me costó como 900 euros. Así. Un, dos, tres. El reto chava. Llenate los dientes de aquí. Suscríbanse al canal, ¿verdad? Porque yo estoy bien feliz. Conclusiones. Gracias. La conclusión. Favorito y menos favorito. Mon chocolat favorito, sé el que traía avellana. El God Dog. Ah, el último. Sí. Ahora, Ted. ¿El Ted? Mi chocolate bonito fue este. La consistencia y el sabor fue único. Habla fuerte, Ted. Hola. ¿Ivan? ¿Ivan? ¿Yo? Hola, Iván. Gracias por preguntar. Sí, fíjate que era así. No, mi favorito también fue este, men. Este sí. Hasta el olor me encantó. Valmore. Mi favorito fue este. Herches. Ah, no, no era este. Perdón. Era el favorito. Momento vlogger de mano, ¿verdad? Para los que son de otro lado, este es un buen dulce salvadoreño llamado suspiro. O sea que, si te dice que estás suspirando, proboje porque está comiendo esto. Nos despedimos con un suspiro en nuestros corazones. Algo quieran agregar. Si van a estudiar francés, aprendan bastante el idioma. Si tienen que enamorar del idioma, yo les recomiendo y creo que mi amigo Ted también. Si tienen algún día la oportunidad de ir al de Juens, es lindísimo. Si quieren que sigamos probando dulces, nosotros estamos pensando en abrir un P.O. Box para recibir sus dulces, cosas. No sé, para empezar a probar nuevas cosas. Así que, estén pendientes. Pronto lo vamos a abrir. Cuídense, compañeros. Nos quiero un montón. Au revoir, messieurs, men a mí. Mesa a mí. Mesa a mí, maca. Mesa a mí, mesa a mí. Me toca a mí la mesa. Mesa a mí. Mesa a mí, mesa a mí.